Conoce el nuevo Galaxy A51, fue creado con colores crush y patrones rítmicos para un diseño único e increíble. Además tiene una pantalla de 6.5 pulgadas Full HD Plus con Super AMOLED y ahora el corte para la cámara es mucho más pequeño por lo que el Infinity O te ofrece una visualización sin interrupciones. Su cámara principal es de 48 megapíxeles para tomar fotos en alta resolución y también cuenta con una cámara ultra angular de 12 megapíxeles. Si quieres agregar efectos a tus fotos utiliza la cámara de profundidad de 5 megapíxeles y ahora también podrás capturar todos los detalles con la cámara macro de 5 megapíxeles. Todo esto empoderado con una increíble batería de 4000 mAh que te acompaña todo el día y toda la noche.